La tercera semana de noviembre tendremos la Asamblea General, la 62ª Asamblea General de Estudiantes a nivel nacional y será en Cartagena. Una gran noticia porque tendremos a 150 estudiantes representantes de las diferentes universidades de España aquí en Cartagena y prepararemos para eso no solo las actividades propias de esa asamblea, sino que también visitas culturales para que puedan disfrutar de la vida y de la cultura de Cartagena y aprovechar también para vender nuestras bondades y unos detalles para que se lleven de recuerdo de nuestra ciudad. Las ciudades como esta nos vienen muy bien para difundir entre personas y estudiantes de otros lugares de España las importancias y las virtudes que tiene Cartagena, que desde luego que son muchas. Y sobre todo agradecer al Consejo de Estudiantes que se lance en esta aventura de preparar y de coordinar esta Asamblea General, que es un gran trabajo, que llevan tiempo preparando, que han presentado su candidatura y que han conseguido que venga a Cartagena. La ayuda del Ayuntamiento y la colaboración que nos van a prestar es de gran ayuda realmente, ya que viene a rizar el rizo. Y a complementar de manera ideal toda la semana de actividades, no solo lo que viene siendo la Asamblea General, sino que también que puedan conocer Cartagena, llevarse un cachito de Cartagena, conocerla y ver en verdad todo el potencial que tiene Cartagena. Porque, como bien he dicho, van a venir 150 estudiantes de todas las universidades públicas de España, desde todos los puntos geográficos. Y la verdad que nosotros estamos muy ilusionados, competíamos contra Cantabria y fue una gran satisfacción ver que pudimos convencer a los compañeros representantes de estudiantes para que vengan a Cartagena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!